¿Por qué la OTAN teme al misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat de Rusia? Se espera que el misil balístico intercontinental Sarmat se convierta en la columna vertebral de la disuasión nuclear de Rusia. ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué Occidente le ha dado el nombre de Satán II? El misil balístico intercontinental ruso Sarmat vuelve a ser noticia. El 22 de junio, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que los primeros lanzadores de Sarmat con un nuevo misil pesado entrarían en servicio de combate en un futuro próximo. Putin no proporcionó más detalles, excepto que Moscú continuará desarrollando su triada nuclear que, según él, serviría como garantía clave de la seguridad militar de Rusia y de la estabilidad mundial. Los medios de comunicación occidentales reaccionaron inmediatamente a estos comentarios. Un medio tituló, Putin intimida de nuevo a Ucrania y al mundo con misiles balísticos intercontinentales superpesados, prometiendo desplegarlos en combate. Un importante medio británico adornó su título con verbos y adjetivos como advierte y aterrador, y utilizó el término Satán II, señalando que el Sarmat puede alcanzar al Reino Unido en solo 3 minutos desde Rusia. ¿Qué es el misil balístico intercontinental Sarmat? El RS-28 Sarmat es un misil balístico intercontinental de nueva generación, basado en un silo, de 3 etapas, alimentado con combustible líquido y equipado con un vehículo de reentrada múltiple e independiente, MIRF, por sus siglas en inglés. El misil tiene un alcance operativo de hasta 18.000 kilómetros, suficiente para alcanzar casi cualquier punto de la tierra, y puede ir equipado con 10 a 15 ojivas, hasta dos docenas de vehículos de planeo hipersónico avant-garde, o una combinación de ojivas y sistemas de contramedidas, incluidas ojivas falsas para distraer y engañar a las defensas antimisiles enemigas. Los trabajos iniciales de desarrollo del Sarmat comenzaron en 2011, en el centro estatal de misiles Markeyev, y se aceleraron en 2014 tras el golpe de estado en Kiev, que cortó la cooperación de Moscú con el complejo militar industrial ucraniano, cuya hicina de diseño Yuznoye y el gigante aeroespacial Yuzmash se habían encargado de la creación de misiles estratégicos pesados de largo alcance en la época soviética. El Sarmat está diseñado para sustituir al misil balístico intercontinental R-36M2 Voyevoda, una modificación de la familia R-36 de misiles balísticos intercontinentales y vehículos de lanzamiento espacial que se desarrolló en la década de 1960, y cuya variante mejorada Voyevoda se puso en servicio por primera vez en 1988. El nuevo misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat ha sido la respuesta rusa al ataque global inmediato, PGS por sus siglas en inglés, el ambicioso, y peligroso, concepto ideado por los planificadores del Pentágono que propone ataques preventivos masivos convencionales con misiles de crucero para desarmar al adversario y decapitar a sus dirigentes. El concepto ataque global inmediato, desvelado poco después de que Estados Unidos se retirara del Tratado sobre Misiles Antibalísticos con Rusia en 2002, empujó a Rusia a desempolvar los planes para la creación de una gama de armas avanzadas, incluidos misiles hipersónicos y vehículos de planeo, y eventualmente el Sarmat, todo ello en un esfuerzo por impedir que los líderes militares estadounidenses pudieran llegar a la conclusión de que Washington podría lanzar un ataque sorpresa contra Rusia, convencional o de otro tipo, sin evocar una respuesta devastadora y potencialmente letal para el mundo entero. El Boletín de los Científicos Atómicos estima que cada una de las ojivas nucleares del Sarmat tiene una potencia explosiva de hasta 500 kilotones, suficiente para arrasar por completo una gran área metropolitana. A modo de comparación, los ataques nucleares estadounidenses contra Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 tuvieron una potencia explosiva de sólo 15 y 21 kilotones, respectivamente, pero destruyeron ambas ciudades y mataron a más de 225 mil personas. La doctrina nuclear rusa restringe el uso de armas nucleares a una represalia ante un ataque enemigo importante con armas de destrucción masiva, o un ataque convencional tan grave que se considere que está en juego la integridad del Estado. Eso significa que Rusia nunca utilizará sus Sarmat, ni ninguna de sus otras armas nucleares, tácticas y estratégicas, a menos que exista una amenaza así de grave. ¿Qué significa el nombre Sarmat y por qué lo apodan Satán II en Occidente? El Sarmat debe su nombre a los Sarmatás, una confederación de antiguos nómadas del este de Irán que, se cree, vivieron en la estepa póntica caspiana desde el siglo III a.C. hasta el siglo IV d.C., y que eran conocidos por su avanzada cultura, su uso de la tecnología y su código guerrero femenino. La OTAN designa al Sarmat como misil SS-10, 29 o SSX-30, pero los medios de comunicación occidentales suelen llamarlo Satán II, presumiblemente por las terroríficas asociaciones del término con el mal y el sufrimiento. En realidad, la nomenclatura Satán II procede del nombre de informe de la OTAN SS-18 Satán utilizado para el misil R-36M, el sistema de misiles al que el Sarmat está destinado a sustituir, pero que nunca ha sido utilizado por los militares rusos. ¿Cuándo entrará en servicio el Sarmat? En abril de 2022, el ejército ruso realizó con éxito una prueba de lanzamiento del Sarmat desde el cosmódromo de Kleshevsk. En agosto se firmó un contrato estatal para la fabricación de los misiles pesados y, en noviembre, comenzó la producción en serie. Se espera que los primeros misiles pesados Sarmat, fabricados por la planta de construcción de maquinaria de Krasnoyarsk, Krasmash, se entreguen al ejército ruso y entren en operaciones antes de finales de 2023. ¿Cuál es el análogo estadounidense del Sarmat? En la actualidad, Estados Unidos no tiene un análogo del Sarmat, ya que sus misiles balísticos intercontinentales Minetman LGM-30, basados en silos, tienen un alcance operativo de hasta 13.000 kilómetros, un peso de lanzamiento de entre 170 y 335 kilotones y hasta 3 MIRF, y Washington prefiere mantener sus armas nucleares más pesadas a bordo de su flota de submarinos nucleares. Estados Unidos no tiene el mismo tipo de restricciones sobre el uso de armas nucleares que Moscú, y la revisión de la postura nuclear de 2022 de la administración Biden permite el primer uso nuclear e incluso ataques nucleares contra estados no poseedores de armas nucleares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!